Hola Cisela, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Cisela, ¿cómo ves hoy la capacitación de postgrado en Córdoba, en Argentina? ¿Cómo está el ICRA hoy? Bueno, lo que se observa en general es que después de la pandemia, en el mundo post-pandemia, se adoptaron nuevos formatos de cursado y también nuevos formatos, digamos, todos hemos aplicado la creatividad ante el Gran Cisne Negro que fue la pandemia, ¿no? Lo que se observa es justamente una posibilidad de cursado que tiene que ver con modalidades híbridas, donde uno lo puede hacer por Zoom o en el aula, o solamente en el aula, o solamente por Zoom, y también modalidades asincrónicas donde uno lo va haciendo según su ritmo, ¿no? Así es como, por ejemplo, el año pasado surgió el MBA Sunrise, que es un MBA de madrugada, que es totalmente por Zoom, que se cursa tres veces a la semana, de seis y media de la mañana a ocho y media de la mañana, pensado, por ejemplo, para aquellas personas que quieren cumplir el objetivo de tener una profesionalización de su carrera, pero que después les suena el teléfono o luego de salir del trabajo tienen otras obligaciones o no quieren estar hasta las diez de la noche formándose. Realmente, ese formato... Original, muy original. Y bueno, no solamente eso, sino que la verdad que puedo decir que hoy es un MBA y no solamente... Único. ...muy federal, único, sino que también tenemos alumnos actualmente de Colombia, Uruguay, Chile, pero también de Jujuy, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, al interior de Córdoba, también de Neuquén y hasta de Ushuaia y la Antártida, ¿no? Entonces, realmente, bueno, esto nos está mostrando que, bueno, que usando la creatividad en los distintos formatos, para poder darle la posibilidad de formarse a personas que buscan el objetivo de tener esta profesionalización en su carrera, es posible, ¿no? Esto tiene que ver con los nuevos skills, ¿no? Las nuevas habilidades que, en definitiva, el Foro Económico Mundial las tiene englobadas como la resiliencia, la creatividad, la adaptación al cambio, el entender de las tecnologías. Pero bueno, hoy nos vemos cruzados con herramientas como, por ejemplo, con ChatGPT, en donde, en definitiva, nos cambia la forma de pensar, nos cambia la forma en que uno se relaciona en la empresa, a lo que uno le puede pedir a un trabajador, ni hablar las escuelas de negocio, ni hablar los consultores, creo que en una tecnología como esta, que está apareciendo, que estamos, que ha tocado tierra, como lo fue internet en su momento, o a lo mejor el correo electrónico, creo que son momentos de cambio, de quiebre, y donde la tecnología y la aceleración nos demandan una adaptación extremadamente rápida al cambio, ¿no? El año pasado hablabas, si no mal recuerdo, cuando te hice la entrevista, de un proceso internacional de Ligda, ¿se ha potenciado eso? Bueno, 2022, un año de muchos avances y hasta te diría bisagra, ¿no? Me acuerdo que me lo planteaste. Bueno, justamente ese fin de año se publicó el Ranking de Universal, que es un ranking internacional que evalúa más de mil escuelas de negocios de 154 países y regiones, y en donde lo que se evalúa es justamente la calidad a nivel internacional y la reputación de la escuela de negocios a nivel internacional, como también el modo en que está posicionado en materia de negocios, ¿no? Allí, Ligda quedó posicionado como la tercera escuela de negocios del país y su MBA, el segundo, en Argentina y muy bien posicionado a nivel Latinoamérica, ¿no? Lo cual, esto fue, bueno, un gran hecho que sumado al Congreso Internacional de CLADEA que estamos organizando este año, que es una red de universidades de 250 universidades de todo el mundo. ¿Cuándo lo hacen? Lo hacemos el 30, 31 de octubre, primero de noviembre, que tiene que ver con un congreso donde van a venir estas 250 universidades de absolutamente todo el mundo, justamente a hablar del tema que es co-crear modelos de negocios en general, ¿no? Entonces, repensarnos en diferentes temáticas que tienen que ver con innovación, emprendimientos, estrategia, negocios, política, economía, entre otras temáticas, project management y demás, ¿cómo vamos a hacer o cuáles son las tendencias en el mundo de lo que se está hablando en materia de negocios y en educación en negocios? Esto va a ser en octubre del año pasado, ya fuimos declarados la próxima sede, ¿y dónde? Bueno, estamos organizándonos porque realmente eso va a ser un hito de internacionalización muy importante, no solamente para el ICDES, sino para todas las universidades de la región. Creo que allí la clave está en aprender de la experiencia, ¿no? Y te cuento, por ejemplo, cortito, un programa en el que estamos participando que se llama Purpose to Impact, que es un programa internacional en el cual lo podríamos denominar un programa de aceleración de CEOs. Este programa lo estamos implementando con Advanter, que es una escuela de negocios muy importante de Europa, formado por la Universidad de Georgetown, la Universidad de Austin y Comillas, y donde también estamos colaborando con el ICDA, la Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Católica de Uruguay y la Universidad Iberoamericana de México, que consta o incluye cuatro semanas. Una que es en Madrid. Aceleración de CEOs, así se llama. Aceleración de CEOs. De nombre. Y que justamente el Purpose to Impact es porque es de management, pero con una fuerte mirada social, donde esa mirada social se va a dar en diferentes contextos. Una semana en Madrid, que empieza ahora el 8 de mayo. Otra semana va a ser en Camboya y Singapur, que va a ser en julio. Otra semana que este año va a tocar Uruguay, que va a ser justamente en septiembre. Y finalizando en Short Town, en Estados Unidos, que va a ser en noviembre. Y lo que se busca allí es justamente que haya un networking muy fuerte de los principales empresarios que se sumen al programa de todos estos lugares. Tanto estoy hablando de Latinoamérica, Colombia, México, Uruguay, Argentina. De Europa, España y otros países de alrededores. Bueno, en Asia y sobre todo también me decían que va a haber empresarios de África. Lo cual lo hace muy multicultural. ¿Ya hay gente anotada de Argentina? Ya se están anotando, ¿no? Se están anotando porque hay que decir que el programa, sobre todo para Argentina, es costoso. Pero sí se están anotando. Y en los otros países ya se han anotado también. Y bueno, el 8 de marzo está alargando un programa que estamos buscando que sea un diferenciador y que sea un gran disparador de esto, ¿no? Como referente de una de las escuelas de negocios más importantes del país. ¿Cómo ves a nivel latinoamericano? ¿Dónde estamos parados con respecto a los países vecinos? Bueno, la educación en Argentina siempre ha sido muy buena, ¿no? Y esto se observa con respecto a las distintas economías latinoamericanas. A nivel educativo estamos muy bien posicionados. Y ni hablar si uno lo compara, digamos, en términos de valor, en la cual además se suma que estamos muy competitivos a nivel internacional. De hecho, por eso estamos teniendo cada vez una mayor internacionalización de la currícula porque es una educación de alta calidad a precios muy accesibles internacionalmente. Luego, también es cierto que la educación en Latinoamérica en general se está fortaleciendo mucho, ¿no? El producto de ello es que, por ejemplo, nosotros con ICDA venimos trabajando ahora un MBA que sea doble título con Centrum, que es la escuela de negocios triple corona del Perú. O sea, la de más alta calidad del Perú, en el cual estamos armando un programa que sea muy focalizado en la interculturalidad de dos sociedades empresariales que tienen sus diversidades, ¿no? Como la peruana y la argentina, ¿no? Y esto incluye semanas internacionales donde, en el caso de Perú, va a ser en esta escuela de negocios del Cusco y en Argentina va a ser aquí en Córdoba, teniendo toda la experiencia de lo que son las estancias jesuitas y además las bodegas nuestras, ¿no? Veo que hay una sinergia importante. Me nombrabas Universidad Javeriana de Bogotá. Esta capacitación con Universidad de Perú, o sea, se está trabajando mucho en toda la zona. Bueno, no solamente en toda la zona, sino que estamos fortaleciendo mucho lo que son las dobles titulaciones de los programas de posgrado y en particular del MBA. Ok. Históricamente, Ligda, por ejemplo, tuvo el doble título con la Universidad de Viadrín en Alemania y Montpellier en Francia. Hace bastante eso. Y eso hace bastante. En diciembre del año pasado firmamos un doble título con la Universidad de Laval en Quebec, Canadá, y en febrero de este año con IQS, que es una escuela de negocios muy prestigiosa, también jesuita, de Barcelona. Si será la última, ¿cómo te imaginas en Ligda de acá un par de años? ¿Hacia dónde va? ¿En qué dirección? Me imagino un IQS muy multicultural, con programas no solamente en español, sino también programas en inglés, con alumnos de distintas universidades que vayan participando en sus aulas con estos dobles títulos y además también con una oferta de carreras más amplia que hoy están en aprobación en Coneau. Tenemos dos carreras que hemos largado el año pasado, como la maestría en Derecho de Empresas y la Tecnicatura en Gestión Gerencial, pero donde tenemos dos maestrías en implementación, como el MBA Online y también la maestría en Operaciones y Cadenas de Valor, y tres maestrías, la maestría en Tecnologías, la maestría en Innovación y la maestría en Liderazgo de Personas, que están en vías de aprobación de Coneau. Con esa oferta, más toda la posibilidad, o en realidad la enorme red jesuita que se tiene y no jesuita a través de Clavea para la internacionalización, es que vemos un tremendo potencial de hacer un IQS que sea mucho más internacional, pero sobre todo intercultural. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.